en esta clase en particular vamos a continuar con el tema de agua en la planta específicamente ahora vamos a ver el transporte del agua dentro de la planta desde el continuo suelo planta atmósfera primero lo primero o la primera parte de este proceso obviamente es la absorción de agua por las raíces de la solución de agua que se encuentra en el suelo este proceso en particular puede ser dividido en tres subprocesos que es el primero es la absorción desde el apoplasto hacia la célula la transferencia de agua absorbida desde la solución de suelo hacia el apoplasto y transporte de agua dentro de las raíces hacia las células del silema una vez el agua ha llegado a las células del silema en la estela central de la raíz va a seguir su transporte hacia la parte aérea de la planta propiamente tal recordemos el apoplasto es el agua que se mueve entre las paredes celulares sin la necesidad de entrar hacia el citoplasmo y este es una de las vías por las cuales el agua se mueve dentro de la raíz y también es una de las vías que ofrece menos resistencia porque no tiene que atravesar paredes celulares de la misma forma que habíamos hablado de todos los mecanismos de transporte en la semana pasada recuerden que fuera cual fuera el mecanismo de transporte o la ya fuera por ejemplo difusión osmosis o el flujo de masa o hablábamos que se requería de un delta de potencial o sea de una diferencia de potencial y esa diferencia de potencial puede estar gobernada por distintas fuerzas motrices recordemos que el potencial hídrico estaba compuesto por el potencial de presión el potencial osmótico el potencial gravitacional y el potencial mátrico cuando el agua entra a la raíz también se requiere una diferencia de potencial entre la solución de suelo y la raíz o la ruta apoplástica de la raíz y también se requiere una diferencia o un delta de potencial hídrico a lo largo a lo largo de la ruta que sigue el agua cuando desde que entra a la raíz hasta que llega a los conductos silemáticos en el suelo el potencial hídrico depende de por una parte la concentración de sales presentes porque obviamente el agua en el suelo no es agua pura no es agua destilada o de ionizada que pueda tener un potencial de cero sino que se encuentran sales presentes sales minerales etcétera que obviamente disminuyen el potencial hídrico pero si se fijan es un potencial hídrico bastante no tan negativo o sea va de menos 0.02 a menos 0.02 esto en el caso del suelo con condiciones más desérticas el contenido de agua en el suelo obviamente también modifica o tiene una influencia en el potencial hídrico el potencial hídrico va a ser cada vez más negativo a medida que disminuya el contenido de agua en el suelo y también algo que influye el potencial hídrico en el suelo es el tamaño de partículas recordemos que no todos los suelos son iguales tienen las mismas características de partículas y que pueden ir desde las partículas más finas como la arcilla hasta partículas más gruesas como la arena por ejemplo y esa diferencia en el tamaño de partículas va a influenciar la distribución de partículas de agua y aire que se encuentren en la solución de suelo acá hay una representación bastante general de cómo se encuentran en contacto los pelos radiculares que recordemos son los principales responsables de la absorción de agua en las raíces y tenemos el agua y las partículas de suelo a medida que estas partículas de suelo son más grandes estos que dicen ahí air pocket o estas bolsas de aire se hacen cada vez más grandes y el suelo pierde la capacidad de retención de agua por el contrario cuando las partículas son más pequeñas como por ejemplo el caso de la arcilla aumenta la capacidad de retención de agua en el suelo estos air pocket o bolsa o el aire que se encuentra son cada vez más pequeños y el agua disponible es mayor así mientras más fina sea la partícula de suelo como por ejemplo en el caso de la arcilla más negativo va a ser el potencial hídrico a medida que el suelo se seca ya esto es súper importante recalcarlo que este esto o este valor de potencial más negativo en el caso de la arcilla va a ocurrir a medida que el suelo se seca por ejemplo y en esta imagen nosotros podemos determinar tres puntos críticos para de cantidad de agua en el suelo que van a afectar el van a afectar la cantidad de agua disponible para la planta y la cantidad o el agua que las raíces puedan efectivamente absorber acá vamos a partir al revés desde acá hacia acá ya tenemos el agua gravitacional esto qué quiere decir imagínense que ustedes tienen un macetero y ese macetero lo riegan hasta saturación o sea hasta que qué significa saturación significa que por ejemplo en esta imagen todos estos espacios de aire están llenos con agua si nosotros regamos esa maceta hasta saturación o sea que todos los espacios están llenos de agua y la dejamos el agua va a empezar a drenar y eso es lo que se llama el agua gravitacional el exceso de agua se drena de los macroporos o sea de los poros que son más grandes y va a quedar este tipo de situación que tenemos acá o sea agua retenida y algunos macroporos con aire que recordemos que también son necesarios para la respiración de las raíces una vez esa agua gravitacional se ha drenado queda el agua capilar o sea el agua que está retenida a través o por las fuerzas capilares del agua a las partículas de suelo y que una distribución de este tipo o sea tenemos agua retenida y también tenemos la presencia de aire en los macroporos mientras que en los microporos o los poros más pequeños existe la presencia de agua esto es lo que generalmente llamamos capacidad de campo una vez el agua gravitacional se ha drenado quedan los macroporos llenos de aire los microporos con agua y es lo que nosotros llamamos capacidad de campo si nosotros dejamos que ese suelo se siga secando o sea siga perdiendo agua vamos a llegar a un punto que se llama el punto de marchites permanente y en este caso si bien existe agua agua que está unida higroscópicamente a las partículas de suelo es un agua que no está disponible para las plantas ya porque la fuerza de atracción que a la cual esta agua capilar está unida a las partículas de suelo es muy fuerte y por lo tanto las raíces ya no la pueden extraer y esto se llama el punto de marchites permanente que es cuando las plantas efectivamente se marchitan esta acá obviamente si lo vemos desde el punto de vista de potencial hídrico acá tenemos un potencial que si lo llevamos en la dirección de esta flecha es un potencial que se va haciendo cada vez más negativo o sea un potencial hídrico menor y esto este punto de marchites permanentes tiene mucho que ver con esta imagen que vimos la clase pasada respecto a la fuerza matricial que ocurre en el suelo y la retención de agua por capilaridad ¿Cómo nosotros podemos definir esta absorción de agua o cómo la podemos describir de una forma matemática? es a través de esta de esta ecuación que primero es el área o la superficie de área que son las raíces o pelos radiculares que están en contacto con la solución de suelo y que pueden por lo tanto absorber esta agua la suma de todas las resistencias y acá quiero que pongan mucha atención porque vamos a empezar a escuchar harto la palabra resistencia o sea que son las fuerzas que como bien dice la palabra ponen una resistencia al movimiento de agua y lo principal es que acá hay una diferencia de potencial entre la raíz y el suelo y el potencial de la solución de suelo y este delta de potencial nuevamente como ya lo hemos visto en otras en otras partes de esta clase en la clase anterior este delta de potencial entre la raíz y la solución de suelo es la principal fuerza motriz que permite que el agua entre hacia la raíz este es un modelo típico de como el agua se mueve a través de la raíz desde la solución de suelo hacia los haces vasculares por ejemplo este que está acá que es un vaso del silema inicialmente o una de las rutas que acá de nuevo hablamos de la palabra resistencia que pone menos resistencia al flujo de agua dentro de la raíz es la vía apoplástica que es esta línea roja que está acá que si se fijan va pasando entre las paredes celulares distinto es a la ruta sin plástica y más distinto aún es a la ruta transmembrana que incluye la entrada hacia el citosol si se fijan ahí el agua tiene que atravesar la pared celular a través de los plasmodesmos recuerden que los plasmodesmos eran las conexiones entre paredes celulares conexiones células a células y esta ruta transcelular o sea entra la célula después sale la célula entra la célula sale generalmente cuando se se modela ya o se habla de la ruta del agua dentro de la raíz una de las principales es la ruta apoplástica porque les dije es una de las rutas que opone una menor resistencia ya el hecho ya de tener que atravesar una pared celular y una membrana celular opone un nivel de resistencia al flujo de agua acá se genera un delta de potencial que está principalmente cuya fuerza o principal fuerza motriz es un delta de presión que se genera entre la solución de suelo y la ruta apoplástica dentro de la raíz este delta de presión es como una cadena si bien se genera este delta de presión entre la raíz y el suelo esa delta de presión se va generando hacia la solución de suelo más abajo por ejemplo a profundidad de suelo más profunda valga la redundancia y esa diferencia de potencial de presión que se genera que se generó inicialmente cuando el agua entró desde la solución de suelo a la raíz es lo que permite el flujo de agua desde las capas más profundas de suelo hacia el punto de absorción en la raíz y así de esa forma explicamos que el flujo de agua en el suelo se mueve a través de flujo en masa como lo describimos la semana pasada este como les decía este gradiente de presión que se genera acá en un inicio se extiende al resto del agua que está disponible en el suelo generalmente hacia las capas más profundas y eso provoca el flujo de agua en masa en la solución de suelo el transporte sin plástico ya o sea que esto el transporte sin plástico incluye o o está acá se genera un una entrada del agua hacia la pared celular y el agua se mueve entre la pared celular y el citosol esto se genera principalmente por un delta de potencial hídrico que está explicado por un delta de potencial osmótico o sea diferentes concentraciones de soluto son lo que mueven o lo que promueven esta direccionalidad del flujo a través de la ruta sin plástico que obviamente se va haciendo cada vez más negativo hacia la endodermis o sea hacia hacia dentro de la estela por ejemplo voy a poner un potencial hipotético si acá tenemos un potencial de menos 0.5 ya acá más hacia la endodermis acá adentro deberíamos tener un potencial por ejemplo de menos 0.6 ya y esa diferencia de potencial que está generado por una diferencia en las concentraciones de soluto es lo que mueve este flujo de agua como les mencionaba el objetivo es que el agua llegue hacia los conductos del silema para que pueda ser transportada hacia la parte aérea de la planta bajo condiciones de buen abastecimiento de agua y baja transpiración porque acá se mezclan dos conceptos acá se mezcla el abastecimiento de agua o sea la presencia de agua en el suelo y transpiración es porque siempre tenemos que pensar en el transporte de agua en este continuo suelo planta atmósfera como un continuo como algo que está ligado ya los potenciales del suelo o a nivel de raíz están ligados con los potenciales a nivel de conducto del silema a través del tallo a través del pesiolo la hoja y cuando sale la atmósfera en este caso por ejemplo cuando hay bajo condiciones de buen abastecimiento o sea hay agua en el suelo y baja transpiración por ejemplo cuando hay una alta humedad relativa se desarrolla la presión hidrostática a nivel de raíz que es lo que se llama la presión de raíz y eso lo vimos en parte la clase pasada que es una presión positiva ¿ya? ¿cómo la podemos ver? bajo estas condiciones cuando hay agua y cuando hay baja tasa de transpiración por ejemplo en la mañana si nosotros cortamos una planta ¿cierto? la cortamos en el tallo más o menos a ras de suelo vamos a ver que ahí se genera una gota de agua o va a empezar a exudar agua y eso está causado principalmente por la presión de raíz o sea es como coloquialmente es como que se estrujara la raíz como que si uno la apretara y saliera agua por encima pero esa presión obviamente viene de esta presión hidrostática positiva que está generada en la raíz por el contrario bajo condiciones de baja disponibilidad hídrica y o altas tasas de transpiración por ejemplo una baja humedad relativa o altas temperaturas o una alta condición de luminosidad se desarrolla por el contrario una presión hidrostática negativa que está asociado a valores más negativos de potencial hídrico y esto sobre todo en las plantas de clima mediterráneo vamos a encontrar esta situación y esta presión hidrostática negativa o este potencial más bajo este potencial hídrico más bajo es lo que principalmente va a gobernar el movimiento de agua o el flujo de agua a través de la planta para que el agua se pueda mover a través de los conductos del silema y sobre todo se pueda mover en altura ¿cierto? o sea que se mueva por ejemplo desde la raíz hacia no sé imagínense lo llevamos al extremo hasta la copa de una secuoya ya o sea 300 metros más arriba esto es gracias o se explica por la teoría de tensión cohesión y que está directamente relacionado con las características físico-químicas de las partículas de agua que es lo que hablamos la clase pasada la característica polar de las moléculas de agua permite que hay una cohesión entre las moléculas de agua y una adhesión a por ejemplo en este caso las paredes de los conductos del silema que están demostradas por estas líneas acá ¿ya? eso es lo que permite que haya un continuo en la columna de agua que se mueva a través del silema lo pueden ver por ejemplo en este diagrama cada uno de estos son capilares o sea son conductos muy pequeños hay 1.8 cm de diámetro y así va disminuyendo el diámetro y es en estos capilares o en estas columnas de agua que son de un diámetro muy pequeño donde estas fuerzas de tensión cohesión son valga la redundancia son más fuertes y permiten que el agua se pueda mover a través de ella a través de la adhesión que tienen al capilar o a los conductos del silema y a la cohesión que existe entre las moléculas de agua si nosotros vemos por ejemplo este capilar que está acá como un conducto del silema lo que lo que se espera del flujo de agua o de la o del agua que está siendo transportada a través de este conducto es que siempre exista esta columna de agua y que nunca se rompa cuando hablo de que esta columna de agua se rompa me refiero a que se formen por ejemplo burbujas de aire dentro de esta columna se espera que siempre hay una columna continua de agua y esta es lo que se llama la elevación capilar o capilaridad de esta de esta manera lo mismo es básicamente lo mismo que está acá pero acá está llevado porque bien podrían esto ser un capilar básicamente podría ser un por ejemplo como una una pipeta de vidrio cierto pero acá está llevado simplemente a lo que son los conductos del silema ya que es un la adhesión por enlaces de hidrógenos a la pared celular y la cohesión entre las moléculas de agua que permiten la formación de esta columna de agua y esta esta columna de agua está sujeta a una presión negativa a una tensión y es la principal fuerza motriz que promueve la transpiración o sea la pérdida de agua desde las hojas hacia la atmósfera esa pérdida de agua desde las hojas hacia la atmósfera genera un delta de potencial que es muy grande o sea la diferencia es súper grande y esa esa fuerza transpiracional esa fuerza motriz se transmite desde la copa hacia abajo yo siempre lo digo viéndolo como desde una forma más simple es como es como que en la hoja hubiese una aspiradora ya como que en la hoja de la planta hubiese una aspiradora que está chupando el agua hacia afuera y eso es lo que está generando el movimiento de agua desde la raíz a través de la planta y hacia afuera es como si hubiese una aspiradora no obviamente no hay una aspiradora pero es como un análogo y esto es gracias a la cohesión de las moléculas de agua y la adhesión de estas moléculas a la pared celular en algún momento esta teoría de tensión cohesión se puso como un entredicho no se sabía si realmente esta era la razón por la que o lo que explicaba la teoría que realmente explicaba el movimiento de agua dentro de la planta porque no se sabía exactamente hasta que o si esta columna de agua dentro de la planta podía aguantar fuerzas de tensión tensión presión hidrostática negativa que fueran extremadamente bajas ya en planta no sé desértica se puede encontrar o en plantas que están bajo estrés hídrico dependiendo del nicho ecológico donde ellas viven comúnmente uno puede encontrar fácilmente tensiones de hasta menos siete e incluso aún más así que esta teoría de tensión cohesión está básicamente ya aprobada y ahí básicamente no se no se disputa sobre ello como les dije para que el transporte ocurra efectivamente se necesita que esta columna de agua esté intacta ya que no se formen burbujas sin embargo cuando las fuerzas de tensión cuando hablo de fuerzas de tensión ustedes siempre tienen que pensar en una en un potencial negativo ya cuando las fuerzas de tensión son muy negativas ya ya sea porque hay poca disponibilidad de agua en el suelo o porque las tasas de transpiración son muy grandes se empiezan a formar burbujas de aire dentro de esta columna y eso es lo que se llama cavitación o embolismo cuando se empiezan a formar estas burbujas de agua llega un momento en que son tan grandes que obstruyen imagínense que esto que estoy dibujando acá es una burbuja de agua que obstruyen el flujo ya en este caso cuando las fuerzas de tensión son muy grandes se rompe esta columna de agua porque existe una una burbuja y por lo tanto se corta la se corta el flujo dentro del agua o sea dentro de los conductos del silema y ahí ocurre lo que es ya como un colapso celular que bueno esto ya es como bastante extremo que es cuando las células del silema empiezan a colapsar eso ya es un estrés hídrico muy severo y y lleva eventualmente a la muerte de la planta porque no puede seguir transportando agua hacia la parte de él pero generalmente cuando pasa eso es bajo condiciones de estrés hídrico súper muy extremo y bueno si después toman un curso de ecofisiología o así o lo vamos a ver cuando veamos específicamente el estrés hídrico las plantas sí tienen mecanismo para recuperarse de este embolismo de esta cavitación pero no lo vamos a ver en detalle súper importante son las células del silema que promueven o no no promueven sino que son las que están encargadas de transportar agua a través de los conductos del silema no vamos a ver en el caso las angiospermas o sea de las hipnospermas porque ustedes no son ingenios forestales son agrónomos las hipnospermas son todas por ejemplo el pino las araucarias las secoyas no vamos a ver eso pero en el caso de las angiospermas que es todo el resto tenemos los siguientes tipos de células que componen el silema primero tenemos las traqueidas imperforadas que son largas angostas con extremos abusados y sin una placa de perforación dentro de las traqueidas tenemos tres tipos de células que son las traqueidas las traqueidas fibras y las fibras libriformes solamente las traqueidas en este caso tienen una labor o una función de conducción de agua mientras que las traqueidas fibras y las fibras libriformes tienen una función de soporte son mucho más cortas o sea más pequeñas muchas veces pueden estar vivas en la madurez o sea que no han perdido todo su citoplasma por el contrario las traqueidas están muertas perdieron todo su contenido celular son básicamente una pura pared celular y tienen esta forma ya o sea son largas y cuando me refiero a que tienen extremos abusados me refiero a esto a que terminan en punta ya así lo siento soy horrible para dibujar ya no son como no son como un cilindro ya pero terminan de esta forma terminan en punta y característico de ello tienen estas punteaduras que son estos orificios ya que comunican las distintas células y permiten el flujo de agua para entre células a célula también vamos a ver una característica que tienen las punteaduras que les permite también o son como una protección contra la cavitación también tenemos los elementos de las traqueidas o lo que generalmente nosotros llamamos los elementos de los vasos o los vasos literalmente también tienen una función de conducción de agua y existen una alta diversidad de tamaños y formas pero lo más o la mayor diferencia entre estos dos es que los vasos generalmente tienen estas formas o sea son mucho más cortos tienen un radio mayor bueno si se fijan acá no me pregunten qué especie es cada una de estos pero son vasos de distintas especies pero una de las características o de las principales diferencias que son mucho más cortos que las traqueidas no tienen un extremo abusado sino que terminan de esta forma poseen placa de perforación que es este orificio que tienen en el extremo y están conectados extremos con otros vasos o sea se van apilando uno sobre otro y también dentro de los constituyentes tenemos las células del parénchima que tienen otra función que es el almacenamiento la síntesis de este tipo de células y la recuperación de la cavitación acá también esto muy típico es las diferencias entre los distintos tipos de tipos celulares que tenemos en el silema primero las fibras recuerden que las fibras no son conductivas o sea no conducen agua sino que su principal función es la de soporte o sea es como es como el cemento que une o que está entre medio de todas estas células que son conductivas y les ayuda a soportar y sobre todo a soportar las fuerzas de tensión que existen dentro del conductor del silencio las traqueidas que son largas son las más largas de todas ya siempre tienen estas punteaduras en las paredes extremos abusados ya o sea terminan como en una punta acá y finalmente los vasos les mencionaba que diversidad de vasos que también son conductivos al igual que las traqueidas o sea conducen agua son cortos de un diámetro mucho mayor y si se fijan en el extremo son muy diferentes tenemos estos extremos que son una placa completamente abierta y tenemos también estos extremos que tienen una placa de perforación ya o sea no están completamente abiertos este tipo o esta diferencia morfológica entre los vasos también tiene mucha relación con la conducción de agua por ejemplo estas placas de perforación que tienen engrosamiento o sea no está el orificio completo como en el caso de acá sino que la placa tiene engrosamientos de la pared celular también oponen algún tipo de resistencia al flujo de agua siendo super extremista super extremista este tipo de vasos acá el típico que uno ve el corto con el orificio completo en el extremo conduce mucha más agua que por ejemplo este que está acá que tiene esta placa de perforación en el extremo porque esa placa ya ejerce algún tipo de resistencia para el flujo de agua esto es típica de plantas que viven en zonas o en ecosistemas donde hay una alta disponibilidad de agua mientras que estas que están acá son más típicas de plantas que viven en climas más séricos o más secos siempre hay las plantas yo siempre digo son como la vida es como que ganan algo pero pierden algo este tipo de vasos de acá que conducen mayor o pueden conducir un mayor flujo de agua son menos resistentes a la cavitación que estos que están acá estos que están acá si bien pueden conducir menos agua o tener un menor flujo de agua pero son más resistentes a la cavitación ¿a qué me refiero con que una célula sea más resistente a la cavitación? a que va a soportar fuerzas de tensión más negativas o menores antes de que efectivamente cavite ¿ya? y acá hay algo clave que lo conversamos la la vez pasada es que por ejemplo entre las traqueidas y los vacios hay un radio distinto ¿ya? obviamente las traqueidas son mucho más angostas que los vasos y eso afecta directamente el flujo de agua y acá les voy a pedir porque esto sí lo voy a preguntar que esto tiene que ver con la ley de Hagen Poasol no sé cómo se pronuncia en esto que regula el flujo de agua a través de los conductos del Silema recuerden que el radio de los conductos del Silema era uno de los principales determinantes del flujo de agua que podían conducir ¿ya? hasta ahora ya hemos visto cómo el agua entró en la raíz se movió a través de los distintos tipos celulares en la raíz entró a los conductos del Silema y se movió a través de los conductos del Silema por ejemplo por el tallo después viene otra parte siendo súper generalista que es el movimiento de agua dentro de la hoja y la transpiración que es cuando el agua sale desde la hoja hacia la atmósfera casi todo el agua absorbida por las plantas es liberada como vapor de agua o sea a través de la transpiración ¿por qué ahí dice casi todo? porque obviamente hay agua que está destinada para el crecimiento o sea para que la planta tenga sus funciones básicas recuerden que también que las células cuando crecían o una de las señales para que una fuerza o una célula se dividiera era que estuviera turgente por lo tanto tiene que haber agua dentro de las células por eso dice que casi todo el agua que se absorbe por las raíces se libera a través de la transpiración la transpiración provee la fuerza motriz para el transporte de agua a larga distancia a través del silema es como esta aspiradora que les decía yo que estaba ubicada en las hojas y que es como que chupara todo el agua que se va moviendo por dentro de la planta la transición de moléculas de agua desde un estado líquido a un estado gaseoso es donde se genera un delta de presión más grande o el delta siempre cuando hablo del delta me refiero a que hay una diferencia ese delta de presión es más grande cuando el agua pasa desde la cavidad subestomática o desde las células por ejemplo del mesófilo donde está en estado líquido hacia la cavidad subestomática y luego hacia la atmósfera que pasa hacia un estado gaseoso este diagrama que está acá ya que se ve un poco complejo pero en realidad no es tan complejo nos muestra exactamente cómo se mueve el agua dentro de la hoja y cómo es transpirada hacia el exterior morfológicamente ¿qué tenemos acá? tenemos la epidemia superior de una hoja ¿cierto? el parénchima empalizada el parénchima esponjoso la epidemia inferior acá abajo y acá tenemos las células oclusivas del estómago cosas que tenemos que tener en cuenta acá dice capa límite sin agitar las hojas tanto por el as como por el embés tienen una capa límite que se llama o también en inglés se le dice boundary layer y se asocia a lo que se llama boundary layer resistance o sea la resistencia de esta capa límite y que es una es una capa fina de aire que se encuentra sobre las hojas tanto en el as como por el embés y que es de aire que no está en la zona de convección o sea es una capa de aire que está como estática por decirlo alguna vez y también pone una resistencia para el movimiento de agua desde la cavidad subestomática hacia afuera esta capa límite obviamente no está siempre ahí o sea si tenemos una planta que está viviendo a 60 con un viento a 60 70 km por hora es difícil que esta capa límite se mantenga pero también es una de las resistencias de nuevo la palabra resistencia para la transpiración o sea para la eliminación de agua a través de los estómacos si se fijan acá el agua se pierde por difusión de moléculas a la fase gaseosa por ejemplo el agua que son estas flechas rojas segmentadas que es el agua que está en un estado líquido en las células de la hoja y sale hacia un estado gaseoso por ejemplo acá en la cavidad subestomática el reemplazo del agua por difusión en la fase líquida que son estas flechas rojas con la cabecita roja que es el flujo de agua que hay principalmente de célula a célula y que por ejemplo acá agua se perdió hacia afuera y por lo tanto el agua que se perdió de esta célula tiene que ser reemplazada por agua de una célula adyacente y también el reemplazo del agua por el flujo en masa en el silema o el apoplasto que son estas flechas con cabezas blancas que están acá acá tenemos un vaso del silema ¿cierto? y a través de ese que es el flujo de agua que habíamos hablado anteriormente lo que quiero que se fijen acá principalmente en estos números o sea primero quiero que después se fijen súper bien en las flechas o sea en la direccionalidad del flujo de agua ¿cierto? en el tipo de flujo o sea cómo se mueve el agua entre células y células o desde las células hacia la cavidad subestomática y también quiero que específicamente se fijen por ejemplo en los valores que están acá en rojo de potencial hídrico y esto es lo que les mencionaba Joan al principio dentro de la cavidad subestomática tenemos un potencial de menos 6.9 cuando sale el agua desde la cavidad subestomática a la atmósfera hay un potencial hídrico de menos 93.3 acá hay una diferencia de potencial súper grande y esa es la principal fuerza motriz también cuando el agua sale desde la desde la célula hacia afuera también se genera una diferencia de potencial o sea este menos 130 perdón menos 1.35 es el potencial que se puede encontrar acá en la célula y cuando sale se genera una diferencia de potencial porque en el espacio aéreo intercelular hay un potencial de menos 6.9 también se genera una diferencia esas diferencias que se generan en esta vía o en esta ruta son las que se van traduciendo a todo el camino que ya vimos hacia atrás y que promueven el flujo de agua acá tenemos dos tipos de resistencias al flujo uno que es la resistencia del flujo de agua de la capa límite que es lo que hablamos de esta capa de aire que está entre en el haz y en el embés de los de las hojas que también tienen genera una resistencia al flujo o sea que el agua a que la planta no pierda una cantidad de agua excesiva y también hay otra resistencia que son los estomas ya sea los estomas estén abiertos o estén cerrados si los estomas están cerrados generan una resistencia mayor al flujo ¿cierto? porque el agua no puede salir a través de los estomas si es que estos están cerrados acá también en las flechas rojas en estas flechas rojas se ve agua o en estas flechas de acá arriba aguas que se pierden a través de la cutícula ¿ya? pero generalmente casi toda el agua que se pierde o que se transpira en las hojas no sé yo podría decir el 95% de esa agua se elimina o se transpira a través de los estomas y no a través de la transpiración cuticular acá les digo que pongan atención principalmente a las diferencias de potencial que se encuentran en los números rojos y al tipo de flujo que está indicado por los distintos tipos de flechas este diagrama nosotros ya lo vimos la clase pasada es como un resumen del flujo de agua a través de la planta desde la raíz o sea suelo raíz tallo hojas atmósfera y de nuevo lo voy a recalcar hasta el cansancio hasta el cansancio lo voy a recalcar esta o esta transpiración o este flujo de agua es posible solo gracias a estas diferencias de potencial ya que si se fijan a medida que voy avanzando en la ruta del agua dentro de la planta se va haciendo cada vez más negativo ya esta estos potenciales obviamente no son estáticos esto es solamente un ejemplo y dependen de las condiciones ambientales dependen de la planta de la especie en sí y también dependen de la disponibilidad de agua que existe en la solución de suelo cuando yo también les mencionaba que estas diferencias de potencial o que también son las fuerzas de tensión que existen dentro de la planta son vitales para que exista este flujo de agua pero tienen un límite ya y cuando este límite se sobrepasa ahí empezamos con la cavitación que es la formación de burbujas de agua dentro o sea perdón burbujas de aire dentro de los conductos del silema esas burbujas de aire dentro de los conductos rompen este continuo de agua que debería existir y por lo tanto ya no se puede seguir moviendo el agua dentro de los conductos del silema ¿por qué se genera esto? o sea una de las razones principales es porque las fuerzas de tensión son muy negativas son muy bajas esto pasa cuando hay sequía y también cuando hay congelamiento bueno también ocurre cuando hay algunos patógenos que se acumulan dentro de los conductos del silema como que los taponan y rompen la columna de agua pero a nivel ambiental los principales factores que promueven la cavitación que es la formación de estas burbujas de aire es la sequía y el congelamiento cuando esta cavitación o esta formación de burbujas de aire va más allá se genera lo que es un embolismo que es esta burbuja de aire que es tan grande que bloqueó un conducto del silema y por lo tanto ya no se pudo seguir transportando agua dentro de dentro de la planta este bloqueo en la columna de agua ya es la planta derechamente empieza a estar en problemas cuando ya no puede mover agua dentro de su sistema para esto por ejemplo acá tenemos lo mismo tenemos los vasos conductores que tienen estos extremos las placas punteaduras bordeadas perdón las placas que están al final de los elementos de los vasos y tenemos punteaduras que son estos orificios que conectan los distintos vasos que están adyacentes y es a través de los cuales se mueve agua entre los vasos adyacentes en este caso se formó un embolismo que es esta imagen blanca que está acá que es una una burbuja de agua una de las formas que tiene la planta hacerle frente a este embolismo es sellar estos vasos que están con embolismo que están acá los sella y redirecciona el flujo de agua hacia los vasos que sí pueden seguir conduciendo agua obviamente también esto tiene un límite si este tipo de eventos sigue produciéndose va a llegar un momento en que la planta ya no pueda seguir conduciendo agua las punteadoras este es el caso específico de las punteadoras de gimnosperma pinos etcétera que tienen esta membrana las de las angiospermas también tienen esta membrana pero específicamente las gimnospermas tienen lo que se llama un torus que es que esta membrana tiene un engrosamiento en el centro cuando existen fuerzas de tensión muy negativas o sea un estrés hídrico muy negativo perdón con una disponibilidad hídrica muy baja lo que se genera es como este torus es como que se chupara y sellara el vaso se genera una fuerza de tensión o de succión dentro del vaso y es como que se chupa y tapa y sella estas punteadoras ya para como les decía para sellar estos vasos que tienen este embolismo las de las gimnospermas también tienen esta membrana pero no tienen el torus la membrana si genera una resistencia para que esta burbuja de agua se siga expandiendo hacia los vasos conductores adyacentes ahora la transpiración ¿por qué ocurre? ya lo dijimos por una diferencia o es otra forma de decirlo por una diferencia en la concentración de vapor de agua y también existe una resistencia a la difusión que ya vimos cuál es esta resistencia la resistencia a la capa límite y la resistencia estomática ¿cómo podemos calcular la tasa de transpiración? un diferencial de nuevo esto es súper importante es un diferencial entre la concentración de vapor de agua de la hoja o sea dentro de la hoja y la concentración de vapor de agua del estoma dividido por la suma de la resistencia que es acá tenemos dos tipos de resistencia la resistencia estomática o sea qué tan abierto o cerrado están los estomas y la resistencia de la capa límite de aire que se encuentra tanto en el envés como en el haz de la hoja ¿por qué pongo acá la definición de déficit de presión de vapor porque es uno de los factores ambientales que también regula la transpiración perdón que es la diferencia o el déficit entre la cantidad de humedad en el aire y la cantidad de humedad que puede tener la saturación que es para mí es una forma mejor de referirme a la cantidad de agua que hay en el aire mejor que la humedad relativa pero simplemente quiero que lo tengan en cuenta porque muchas veces la transpiración y lo van a leer por ahí está en relación al BPD o el déficit de presión de vapor ¿cómo podemos calcular el potencial hídrico de la hoja? el potencial hídrico bueno en la clase pasada vimos que lo podíamos medir por ejemplo con una bomba Cholander pero acá esto es una forma de calcularlo y ¿por qué quiero que lo vean? porque quiero que vean cuáles son los factores ambientales que regulan o modulan el potencial hídrico en agua primero es R que es la constante de los gases que es esta que está acá siempre es la misma una constante T que es la temperatura ambiental en Kelvin muy importante tiene que estar en Kelvin porque si lo multiplican R por una temperatura en grados Celsius van a estar multiplicando peras con manzana V VW que es el volumen molar parcial del agua que es esta constante que está acá por el logaritmo natural de la humedad relativa en el caso de que yo tuviese por ejemplo una yo quisiera calcular el potencial hídrico a una una condición ambiental de 99.6 por ciento de humedad relativa y a 20 por ciento de temperatura si yo meto estos datos en la fórmula voy a tener un potencial hídrico de menos 0.54 megapascal entonces como tarea yo quiero que ustedes calculen qué pasaría con esta misma fórmula si la humedad relativa en vez de estar a 99.6 estuviese a un 50 por ciento también pueden ver qué pasaría con el potencial hídrico si en vez de variar la humedad relativa variaran por ejemplo la temperatura desde 20 por ejemplo a 30 grados es importante ver qué pasa ahí con el con el con el potencial hídrico y lo más importante de todo siempre el potencial hídrico tiene un signo negativo si yo pregunto algo así en la prueba y ustedes me ponen un potencial con signo positivo va a estar malo directamente malo solo para para que tengan una idea acá también algunos de los cómo varía el potencial hídrico por ejemplo cuando en respecto a cómo varía la humedad relativa ya es similar a lo que a lo que vimos recién acá vemos a medida que disminuye la humedad relativa también disminuye el potencial hídrico y por lo tanto esto también generaría una mayor tasa de transpiración a medida que disminuye la humedad relativa que la tenemos acá el flujo de transpiración que lo vemos acá en el eje y en relación a la apertura estomática es acá tenemos representadas las dos resistencias que hablábamos recién uno que es la apertura o el cierre estomática la resistencia estomática y lo otro es la velocidad del aire ya o sea el flujo de transpiración aumenta a medida que aumenta la velocidad del aire y disminuye a medida que disminuye la velocidad del aire también aumenta el flujo a medida que los estomas están más abiertos en comparación con los cuando los estomas están más cerrados que otros que otros factores ambientales yo creo que ustedes ya se imaginan influyen en la tasa de transpiración ya acá hay un como un repaso general más o menos ya yo creo que se pueden hacer una idea de qué factores ambientales y cómo estos factores ambientales influyen en las tasas de transpiración finalmente este es un resumen de de las distintos potenciales que gobiernan el flujo a través de en el SPAC o sea el continuo suelo planta atmósfera si se fijan siempre siempre se va haciendo cada vez más negativo a medida que va avanzando en este flujo y acá súper importante que es lo que les mencionaba hace un rato es esta gran gran diferencia que existe de potencial entre los espacios intercelulares de la hoja y la atmósfera ya ahí es donde se genera este gran esta gran diferencia de potencial que es una de las principales fuerzas motrices para que se mueva el agua dentro de la planta pausa ya esta segunda parte es sobre ácido abscísico y control estomático que ambos regulan la pérdida de agua de la planta por transpiración el ácido abscísico es una una de las tantas hormonas de las plantas cuyo principal efecto es la dormancia de semillas esto lo vimos cuando hablamos sobre germinación cierto el ácido abscísico promueve la dormancia de semillas y también la dormancia de yemas junto con el etileno promueve la la abscisión de hojas esto lo van a ver en las clases más adelante cuando vean específicamente el tema de senesencia y lo que vamos a ver en esta clase en particular es el el efecto que tiene el ácido abscísico sobre el cierre estomático específicamente promover el cierre estomático su síntesis es se se produce principalmente en los cloroplastos y en los amiloplastos no les voy a mostrar la ruta de síntesis porque para estos efectos más fisiológicos no tiene mucho sentido pero si lo quieren revisar les puedo mandar documentación al respecto y es a través o a partir de de carotenoides la 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 ceasantina posiblemente el rol fisiológico del ácido abscísico se puede dividir en dos grupos principalmente uno que es el que ya vimos que es la inducción de dormancia en órgano nosotros vimos específicamente dormancia en semilla y lo que vamos a ver ahora es su efecto en el balance hídrico de las plantas específicamente en lo que hace relación al cierre estomático entonces en dónde y cuándo podemos encontrar altas concentraciones de ácido abscísico es algo que vamos a a ver específicamente en esta clase el ácido abscísico es una de las principales hormonas que está relacionada al estrés hídrico y actúa en respuesta a este estrés en particular yo sé que esta no es una clase de estrés hídrico porque los estrés lo íbamos a ver al final del curso pero es básicamente imposible creo yo estudiar el efecto del estrés hídrico y el cierre estomático sin hablar específicamente del estrés hídrico cuando hablo de estrés hídrico me refiero a la falta de agua ya no al exceso obviamente en este gráfico ustedes pueden ver ahí en el eje X los días y en el gráfico superior tenemos el potencial hídrico de una hoja y en el gráfico de abajo tenemos la resistencia estomática que también hablamos de eso en la sección anterior este experimento en particular se divide en dos fases la primera fase que es esta que está acá que es la disminución de riego o sea en esta planta en particular se corta el riego la planta se deja de regar y después se vuelve a regar ya esto es un comportamiento también que es súper general súper general a medida que disminuye o cuando disminuye el riego también disminuye el contenido de agua en el suelo y por lo tanto disminuye el potencial hídrico ya disminuye el potencial hídrico en el suelo y también a nivel de hoja que es lo que estamos viendo acá una vez las plantas se vuelven a regar en la fase que se llama de rehidratación el potencial hídrico vuelve a subir esto está acoplado principalmente acá tenemos que aumenta la resistencia estomática que es esta línea negra que está acá ya eso que quiere decir que los estomas se cierran se cierran para evitar una pérdida de agua excesiva porque si no existieran los estomas y hubiese una disminución en el contenido de agua en el en el suelo y no se cerraran los estomas las plantas perderían 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 agua cavitarían formarían embolismos y finalmente se morirían una forma de controlar eso es que las plantas cierran los estomas o sea cierran los estomas y eso significa que aumenta la resistencia estomática que es esta curva que está acá una vez se vuelve a regar las plantas en la fase de rehidratación los estomas se vuelven a abrir o sea esa resistencia estomática o esa resistencia al flujo de agua desde la cavidad subestomática hacia la atmósfera también disminuye similar siguiendo el mismo patrón que sigue la resistencia estomática también aumenta el contenido de ácido abscísico foliar que es esta línea roja que se encuentra acá y acá desde ya podemos empezar a ver que existe una relación entre el estatus hídrico de la planta que lo vemos reflejado en el potencial hídrico el cierre estomático y el contenido de ácido abscísico también una vez volvemos a regar las plantas en la fase de rehidratación se abren los estomas y también disminuye el contenido de ácido abscísico a nivel foliar acá tenemos dos dos conceptos que son super que son claves y que los vamos a necesitar para esta etapa cuando hablamos de flujo de agua de control estomático y también cuando hablemos después de fotosintes el primero principalmente es la resistencia estomática o sea resistencia a la difusión de agua o sea al flujo de agua desde la cavidad hacia afuera una mayor resistencia significa que los estomas se cierran o sea existe una mayor resistencia para que se mueva el agua por el contrario una menor resistencia indica una apertura estomática o sea los estomas se abren y dejan pasar el flujo de agua lo contrario a la resistencia es la conductancia estomática ya que es la conductancia nos indica la tasa de ingreso de CO2 a la hoja a medida que se abren los estomas o sea si se fijan la resistencia está también dado por la apertura pero se ve desde un punto de vista también del flujo de agua la conductancia estomática que se puede medir y espero que cuando tengamos el práctico podamos medir conductancia estomática también es una medida de la apertura o cierre de estoma pero está específicamente relacionado con la absorción o con el ingreso de CO2 a la hoja para los fotosíntesis ese es como es como un juego natural que se da en las plantas el hecho de tener los estomas abiertos significa que la planta pierde agua por transpiración pero también significa que la planta puede absorber CO2 para hacer fotosíntesis por el contrario cuando las plantas por ejemplo bajo estrés hídrico cierran los estomas o sea disminuye la conductancia estomática evitan la pérdida de agua por transpiración pero también evitan el ingreso de CO2 para la fotosíntesis siempre es un juego no se puede una planta ideal sería que evitara la pérdida de agua excesiva pero también pudiese seguir absorbiendo CO2 para la fotosíntesis pero eso básicamente no existe siempre es como lo uno por lo otro acá podemos ver el efecto que tiene el ácido abscísico en relación al desarrollo de la planta ya sea en el incremento en tallo raíz y la proporción raíz tallo frente al estrés hídrico y para esto esto se ejemplifica a través de dos tipos de plantas distintas una que es WT o que generalmente se les dice wild type o las plantas que son no mutadas también se les dice plantas de tipo silvestre que tienen en este caso contenido de ácido abscísico normal por el contrario tenemos una planta mutante ya que es una planta deficiente de nava o sea tiene una menor cantidad de ácido abscísico por ejemplo este es el caso de las plantas vivíparas de maíz que la vimos en la clase de germinación que eran estas plantas que tenían deficiencia en ácido abscísico y por lo tanto los granos de maíz germinaban en la misma mazorca ya porque no podían entrar en una fase de dormante en el crecimiento del tallo en altura vemos que una planta deficiente en mutante acá cuando está con disponibilidad de agua o sea alto potencial hídrico el tallo crece menos que en una planta bajo las mismas condiciones pero de tipo silvestre lo contrario pasa cuando la planta está en un bajo contenido de agua o sea en un estrés hídrico o también un bajo nivel de potencial hídrico el crecimiento de altura en el tallo por ejemplo en la planta que es silvestre debería disminuir y lo hace en la planta de tipo silvestre pero en la planta mutante si bien disminuye el crecimiento de altura en el tallo con respecto a cuando la planta tenía agua pero no lo hace de la misma forma que la planta que tenía en la planta que no es mutante o sea la planta silvestre ¿por qué se supone debería disminuir el crecimiento del tallo o de la parte aérea cuando la planta está frente al estrés hídrico? porque todas las hojas que tiene la planta ya es superficie de transpiración o sea si una planta por ejemplo tiene 10 hojas son 10 hojas por las cuales ella puede transpirar y por las cuales ella puede perder agua una de las estrategias que tienen las plantas para hacerle frente al estrés hídrico es disminuir esa superficie de transpiración disminuyendo el incremento de altura en el tallo o disminuyendo el área foliar para disminuir esa área foliar o esa cantidad de hojas por las cuales la planta puede perder agua ya es una forma de restringir la pérdida de agua porque obviamente no puede perder agua que apenas tiene en el suelo ya acá dice específicamente con el estrés hídrico disminuye el incremento en la altura debido al cierre estomático también si las plantas cuando están en estrés hídrico cierran los estomas no puede ingresar el CO2 no puede hacer fotosíntesis la planta no puede crecer ya este efecto es menor en la planta mutante debido a la deficiencia de la ceopsis cuando vemos esto mismo en el en el por la parte radicular cuando las plantas están frente a un estrés hídrico o sea a una escasez de agua en el suelo yo esperaría que las plantas eh aumentaran su crecimiento radicular ya por ejemplo que es el caso de esta línea roja que está acá a medida que progresa el estrés hídrico el aumento incrementa el largo de la raíz y las plantas ¿por qué hacen esto? la verdad es que es súper obvio porque dicen es como una forma de decir chuta no tengo agua acá voy a ir a buscar agua más profunda en el suelo la forma de hacer esto es aumentar el largo y el crecimiento de la raíz este crecimiento radicular también está mediado o promovido por el ácido abscísico cosa que no pasa en el mutante que tiene una deficiencia de ácido abscísico a pesar de que está frente a un estrés hídrico o sea un bajo potencial hídrico no aumenta la raíz y algo que generalmente es súper fácil de medir es la proporción entre raíz y tallo por ejemplo la proporción de biomasa que es la biomasa de la raíz dividida por la biomasa de tallo una mayor proporción como en el caso de esta línea roja acá significa que la raíz crece más que el tallo y es lo que yo esperaría frente al estrés hídrico cierto que la planta disminuyera su su área de transpiración evitar a la pérdida de agua excesiva y buscar una forma de absorber más agua haciendo crecer más la raíz en una planta normal yo esperaría que esa proporción por lo tanto aumentara pero en el caso de las plantas que son deficientes en agua donde no se promueve el crecimiento radicular a lo largo del estrés hídrico este patrón queda como sin cambio ya queda tal cual como específicamente si nosotros bueno ahí tenemos una planta normal raíz tallo si la tenemos con disponibilidad de agua vamos a tener principalmente los estomas abiertos y eso va a permitir la transpiración o sea la eliminación de agua a través de los estomas y también una absorción de CO2 esta alta disponibilidad de agua asociada a un mayor potencial hídrico está asociado también a apertura estomática que permiten la absorción de CO2 y por lo tanto permiten la fotocicla sería bueno que hicieran el ejercicio esto que corresponde corresponde a una alta conductancia estomática y a una baja resistencia estomática por el contrario si yo someto esta planta a estrés hídrico lo que esperaría es lo que les mencionaba anteriormente es que la raíz creciera cierto y disminuyera la biomasa aérea o la biomasa claro de toda la parte del tallo y foliar esto genera un cierre estomático por lo tanto para evitar la pérdida de agua pero también esto tiene la parte como más negativa que uno lo puede ver como agrónomo desde el punto de vista de productividad que la planta no puede ingresar CO2 por lo tanto no puede hacer fotosíntomas ¿ya? esta inicialmente hace no sé muchos años atrás la la teoría o o el supuesto era que durante o frente a condiciones de estrés hídrico el ácido abscísico se sintetizaba en las raíces ¿ya? y cuando la planta entre comillas sentía una disminución en el potencial hídrico del suelo o la cantidad de agua del suelo se sintetizaba este ácido abscísico y luego se transportaba a través de los conductos del silema hacia las hojas y ahí ejercía el cierre estomático ¿ya? entonces ese era como el modelo general de hecho esto ha cambiado pero no hace tanto tiempo de hecho en la carrera a mí me lo enseñaron pero después este paradigma cambió porque en realidad las hojas también tienen la posibilidad de sintetizar ácido abscísico y de cerrar los estomas sin necesidad de que el ácido abscísico sea sintetizado en la raíz y viaje a través de los conductos del silema hasta hasta las hojas para ahí ejercer el cierre estomático inicialmente se decía que el ácido abscísico era la señal que sentía el déficit hídrico y generaba el cierre estomático pero después con el tiempo se dijo si bien el ácido abscísico sí es el responsable del cierre estomático es otra la señal que se traduce desde la raíz hacia la hoja para decirle a la planta oye ¿sabes qué? ahí el 3 hídrico tienes que cerrar los estom ahí ahora esto no quiere avanzar ya entonces por lo tanto este cierre estomático que es lo que nos evita evita el rompimiento de la columna de agua una caída excesiva en el potencial hídrico de la planta y evita la formación de embolismo y cavitación que eventualmente puede llevar a la muerte de la planta los estomas muy rápidamente son yo creo que ustedes ya los han visto un poco su morfología están compuestos por una célula bueno por el poro estomático que es la apertura estomática por donde difunde el agua y el CO2 por las células oclusivas ¿cierto? que tienen muchas veces esta forma de riñón como acá dos células oclusivas y las células acompañadas todo eso esos tres el poro más las células acompañantes más las células guardas o las células oclusivas también es lo que nosotros llamamos el complejo estomático y los estomas además de cerrarse o abrirse en respuesta al estrés hídrico también se abren o se cierran en respuesta a la radiación fotosintéticamente activa o sea siguen un patrón de apertura y cierre estomático a lo largo del día y esto también lo vamos a ver en más profundidad cuando veamos las fotosintes los estomas responden o se abren en respuesta a la luz azul cuando si se fijan acá a las 9 de la mañana cuando empieza a aumentar la radiación empieza la apertura estomática y después perdón esta radiación acá abajo está la apertura estomática que empieza en la mañana y después durante la tarde cuando la radiación empieza a disminuir también disminuye la apertura estomática o sea es independiente también o en conjunto con las condiciones ambientales como el estrés hídrico también en condiciones entre comillas normales o en condiciones de disponibilidad hídrica la apertura y cierre estomático sigue un patrón a lo largo del día en respuesta a la radiación fotosintéticamente activa cómo funciona esto de forma muy general la luz azul activa una bomba de protones HTPA o sea una ATPase perdón que genera un delta de pH entre el exterior y el interior de las células oclusivas principalmente mediado por una absorción de iones de potasio y cloro lo que genera una disminución del potencial osmótico de las células esta disminución en el potencial osmótico promueve un aumento de la absorción de agua de las células guardas o sea como que se ponen más turgentes cierto y ocurre la apertura estomática en el caso de la apertura y el cierre estomático siempre una célula turgente se asocia a la apertura estomática mientras que una célula flácea cierto con menor contenido de agua se asocia al cierre estomático esto es un es el el modelo general o bueno simplificado de señalización de agua para promover el cierre estomático si se fijan acá el primer paso es que el ácido abscísico se una a un receptor transmembrana de las células oclusivas esto quiere decir que el ácido abscísico no genera específicamente el cierre estomático sino que genera como una cascada de señalización para eventualmente generar el cierre estomático esto les voy a mandar este capítulo para que lo lean o para que lean esta parte como en detalle con más tranquilidad bajo ningún concepto les pido que se lo que se lo aprendan de memoria lo que sí quiero es que vean vean finalmente que es lo que causa también la diferencia o perdón lo que finalmente termina causando el cierre estomático y que en el fondo es el flujo de agua hacia adentro o hacia afuera de las células oclusivas o sea una ganancia de de detergencia o una disminución y esto está mediado por ejemplo perdón tengo una puerta que no se deja de ya ahora sí finalmente lo que genera el calcio principalmente acá si se fijan es un influjo de o sea un flujo hacia adentro de las células oclusivas de cal de iones calcio y potasio ya y también desde la vacuola hacia el citosol esto genera un delta finalmente en el potencial osmótico de las células oclusivas que promueve la entrada o la salida de agua hacia fuera o hacia adentro de las células oclusivas finalmente y ya para cerrar porque sé que esta clase ha sido un poco un poco densa les voy a presentar este este paper que no se preocupen no se los voy a dar para que se los lean entero porque es un poco denso que habla específicamente de cómo se modula el ácido abscísico en en plantas estresadas con estrés hídrico en específicamente en plantas de vid acá lo que lo que tenemos bueno si se fijan los puntos blancos y los puntos negros son dos variedades distintas de vid una se llama San Joves y la otra es Montepulciano y tienen diferentes respuestas frente al estrés hídrico que no las vamos a ver ahora así que no se preocupen por las diferentes las diferentes variadas lo que sí quiero que vean y que analicen es qué es lo que pasa con los estomas con la fotosíntesis y con el ácido abscísico a medida que las plantas soportan o se ven entusias a un estrés hídrico acá en el eje X tenemos los días en los que las plantas se les cortó el riego acá al inicio y dejaron que las plantas perdieran agua perdieran agua perdieran agua perdieran agua ellos dividieron también a estos en tres etapas pero tampoco vamos a ahondar en esa parte a medida que avanza el estrés hídrico o sea que las plantas van perdiendo cada vez más agua los estomas se van cerrando cierto que es esto que podemos ver acá hasta que llegan a un cierre total o sea el estrés hídrico es tal que los estomas se encuentran totalmente cerrados y esto está causado o lo podemos observar a través de una disminución en la conductancia estomática ¿ya? recuerden que cuando hablamos de conductancia estomática siempre hablamos de ingresos de CO2 desde el exterior siempre cuando hablamos de conductancia estomática es en relación al CO2 pero también obviamente es una es un reflejo de la apertura o cierre estomático porque un estoma más abierto va a poder ingresar más CO2 pero esto va a no ser en línea con esto mismo a medida que ya dijimos disminuye el contenido de agua disminuye la conductancia estomática o los estomas se cierran también disminuye las tasas de fotosíntesis que es lo que vemos acá ¿ya? obviamente si los estomas empiezan a cerrar no puede ingresar CO2 para hacer fotosíntesis por el contrario a medida que progresa el estrés hídrico en los días consecutivos los contenidos de ácido abscísico foliares empiezan a aumentar lo que sí es súper o rompe un poco esa idea que existía al principio o la teoría de que el ácido abscísico era la primera y la principal respuesta frente al estrés hídrico que provocaba el cierre estomático en este caso ya empezamos a ver que eso no es así porque los estomas se empiezan a cerrar si se fijan acá donde dice etapa 1 y etapa 2 los estomas se empiezan a cerrar mucho antes de que el contenido de ácido abscísico foliar aumente significativamente esto no quiere decir que el ácido abscísico no actúe en el cierre estomático el ácido abscísico es siempre necesario para que los estomas se cierren pero este contenido este aumento significativo en el ácido abscísico foliar se ocurre en la etapa 3 que le llaman ellos o sea cuando el estrés hídrico es súper severo en este caso el rol principal que tiene el ácido abscísico o este o este contenido foliar mucho mayor de ácido abscísico más allá de abrir es más allá de abrir o cerrar estomas tiene que ver con la mantención de los estomas cerrados o sea una vez que el estrés hídrico o que se impuso el estrés hídrico es tan es tan alto o es tan severo el estrés hídrico que los estomas se deben mantener cerrados independiente de la hora del día que sea que hay luz si no hay luz etcétera etcétera aquí es principalmente cuando existe un aumento en las concentraciones de ácido abscísico foliar de nuevo insisto lo que no quiere decir que en estas fases del estrés hídrico acá no haya ácido abscísico actuando para también cerrar los estomas pero no no necesariamente hay una síntesis mayor de ácido abscísico el ácido abscísico también está presente siempre porque los estomas se abren y se cierran a lo largo del día finalmente existe también una relación que es como esta S general que se ve acá entre el potencial hídrico de la hoja y el ácido abscísico foliar a medida que el potencial hídrico de la hoja se va haciendo cada vez más negativo o sea el estrés hídrico es más severo por ejemplo acá como es hacia este lado se va haciendo más negativo existe un aumento en la concentración de ácido abscísico foliar siempre si hay una relación entre el potencial hídrico entre el estrés hídrico y el ácido abscísico foliar solo que no tiene ese efecto de ser la señal que 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 mediaba el estrés hídrico hay otras señales que están involucradas por ejemplo como las señales hidráulicas en las cuales no vamos a entrar ahora porque eso es arinoroxal también acá pueden ver que hay dos hay dos líneas hay una línea continua y hay una línea segmentada porque hay diferencias entre los dos entre las dos variedades de esta vid eso no lo vamos a ver ahora lo vamos a ver cuando estudiemos específicamente el estrés hídrico pero quiero que se queden con esto a medida que disminuye el potencial hídrico aumentan las concentraciones foliares de ácido abscísico principalmente para la mantención del cierre estomático eso hasta ahora bien entonces vamos a ver